¡Aquí es argentino! ¡Define el propósito de la esparta! ¡Fight Club! ¡Comenzamos a presidir durante el recluso fallo sobre el público en el año! ¡Aquí es argentino con él! ¡Sí! ¡Fight Club! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Vos vemos ¡Vamos! ¡Enseppδή onda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Charruga! ¡Vamos, Charruga! ¡Vamos, Charruga! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias en el primer grado! ¡Gracias en el segundo grado! ¿Qué? ¡Ven! ¡Vamos! 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 Excelenteño, Europeo y todo lo vamos! Amigas y amigos, gracias